Recién formados ojos para contemplar la cegadora luz de la inteligencia para así... Ah, olvidando. Fue hace mucho tiempo. ¡Mamuga, listo! ¡Tobanga, Gary! Gary, ¡tobanga! ¡Ah! Espera un minuto. ¡Ah! 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 Ah, ah. Ah. Ah, 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 ah. Esponja Gar Esponja Gar, Manaka! No to'vanga Garipua ah. To'vanga Asagogo Seyla. To' vanga tú. To'vanga! To'vanga du? ¡Tobanga tú! ¡Tobanga tú! ¡Tobanga! ¡No, Tobanga! ¡Tobanga! ¡Tobanga tú! ¡Botar! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mawanga! ¡Squag! ¡Potar oomna! ¡Squag! ¡Mmm!